Cuando uno lleva su dinero al banco, uno no está pensando que se lo van a robar. Fuimos engañados por banqueros. La primera sensación fue de asombro, la segunda fue de dolor. Cuando nosotros nos enteramos, lo primero que pudimos pensar es que era inaudito. La cantidad estafada fueron más de 2.150 millones de quetzales. A 12.500 personas. Ya después empecé a darme cuenta que los políticos no tienen sangre, que no tienen corazón, que a las autoridades no les importa si la gente se muere. Tienes que ir comprendiendo eso y explicarle a tu gente. Y que lo tienes que hacer también por recuperar tu dinero y porque no vuelva a pasar 10 años. Yo sé que decirlo suena fácil, pero cada mes cuenta. Hemos logrado mantener vivo el caso en tribunales. Hemos sentido que han habido más avances en el caso debido a unas reuniones que tuvimos con el señor Iván Velásquez. A los seis meses, siete meses, ya empezaron ellos a trabajar. Pero sí tuvo que haber presión decisiva. La mayoría de personas que me acompañan, usted lo puede ver, son personas de más de 65 años. Las personas que las cantidades que han perdido no son grandes, pero que para ellos sí son grandes. El dinero es lo que nosotros hemos sacrificado en vida de trabajo. Esto representa para nosotros el dinero. El banco se lava las manos y le dice que los trabajadores tuvieron la culpa. Las autoridades le dicen que los bancos son de propiedad privada y que ellos no tienen que ver. Y que la superintendencia de bancos no tiene ningún compromiso. Y que las autoridades tampoco tienen compromiso. ¿Dónde está la confianza, la solidez que usted espera de esas instituciones? Las autoridades le dicen que los bancos son de propiedad privada y que los bancos son de propiedad privada.